La nueva ley, a ver, la adhesión a la ley justina de la provincia significa que todos somos potencialmente donantes, todos los mayores de edad, por lo tanto, todos somos donantes, lo cual es un avance porque se ha visto en todo el país que todas las provincias que han ido adhiriendo a la ley justina hubo un 30% de más procuración de órganos. Hoy la Argentina prácticamente tiene 20 donaciones por millón de habitantes, casi nos parecemos a cifras similares a las de Europa, lo cual somos el país más avanzado de América Latina en la procuración y en la donación de órganos. Es un momento muy difícil por allí para la familia tener que decidir sobre esta situación, cuál es el mensaje que se le da a ellos, bueno, más allá de todo lo que se ve a través de los medios, pero en ese momento cuando fallece alguien cercano, bueno, es muy difícil poder hablarlo con la familia también. Sí, bueno, por eso hay un grupo de psicólogos o médicos que nos encargamos de hablar con la familia diciéndole o informándoles de eso. Y a eso ves, ese instante muy difícil que todos hemos tenido que pasar en alguna etapa de la vida, la ley si bien nos sirve para informarle ahora a los familiares que ese familiar, ese amigo, ha donado los órganos. Entonces, lo que antes teníamos que, si vale la expresión, convencer a la familia, hoy nuestra función no es convencerlas, es informarles, decirles fundamentalmente cuál es la ventaja que tiene la donación. Sabemos que la donación le va a mejorar la calidad de vida a un conocido nuestro quizás o a alguien que no conocemos. Y en muchas ocasiones no solamente le vamos a mejorar la calidad de vida, sino le vamos a salvar la vida. Y como siempre decimos lo que hacemos esto, los órganos no tienen que ir al cielo, los órganos se tienen que quedar en la tierra para mejorar la vida de un ser semejante a nosotros. Y que a su vez esta ley lo que hace es que, por ejemplo, si le vamos a ablacionar las córneas, los globos oculares, una de esas córneas va a ir para un vecino nuestro, o sea, para alguien que vive en la provincia de Santa Cruz. Si le vamos a sacar los dos riñones, uno de esos riñones va a quedar para un vecino nuestro que vive en la provincia de Santa Cruz. Y el otro, el otro riñón o la otra córnea, va a ir a alguien de nuestra región patagónica. Y solamente si alguien en la región patagónica no está en condiciones de recibirlo, va a ir a nivel nacional. Esa es la gran ventaja que tiene la ley nueva, que es la regionalización de cómo se van a distribuir los órganos. Si las cosas se dan, ya hay proyectos o preproyectos para hacer con más coherencia dentro de la Patagonia, de que en muy poco tiempo vamos a tener lista cero en espera de córneas. Y obviamente achicar mucho los tiempos de espera en la espera de riñón.